hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una súper promoción de paypal en la que vamos a poder ganar hasta 50 euros la promoción es muy sencilla y es muy interesante hay que cumplir una serie de requisitos una serie de pasos que son muy fáciles de cumplir y en el que como he dicho vamos a poder conseguir de 10 a 50 euros totalmente gratis bueno con la vais a ver que es prácticamente gratis en este caso nosotros tendríamos que hacer a un usuario o una persona que no tenga cuenta en paypal una donación de un céntimo esta persona se crea la cuenta hace una compra igual o superior a 5 euros y tú recibes 10 euros gratis y esa persona recibe otros 10 euros gratis es una promoción que está disponible hasta el día 31 de diciembre a las 11 y 59 de la noche es una promoción que es propia de paypal y que como he dicho es muy interesante porque de esta forma nosotros lo que hacemos es invitar a gente que tenga cuenta en paypal y enviarle una donación mínima sea el mínimo que se le puede enviar y nosotros a cambio si esa persona hace una compra igual superior a esa cantidad de 5 euros tanto él como nosotros vamos a beneficiarnos de esa promoción qué requisitos hay que cumplir bueno pues antes de nada deciros que para ver esta promoción nos deja por aquí el enlace si no entramos en la página en esta página que es paypal.com en donde nosotros en la parte superior derecha va a haber un cartelito azul dependiendo de cuando lo veas si lo ves antes del 31 de diciembre o del 2019 ahí a la derecha aparece un cartelito azul con esta promoción pincháis y os aparece esta página aquí viene explicado un poco cómo funciona la promoción pero ahora voy a pasar a daros los detalles más concretos para hacer las cosas bien enviando un céntimo traemos a cinco amigos de paypal y ganamos 50 euros 10 euros por cada usuario condiciones promoción que es válida para usuarios de españa o que vivan en españa tenemos que enviar un céntimo con la función enviar dinero enviar dinero a un usuario 50 de paypal es decir que no tenga ninguna cuenta creada anteriormente el máximo límite es de cinco personas válidas para promoción y la persona que donada a la que nosotros vamos a enviarle ese céntimo tiene que crear la cuenta y gastar cinco euros o más durante el periodo promocional es decir hasta el 31 de diciembre si la compra la hace superado esta fecha no va a ser válida esta promoción como veis son requisitos muy sencillos y si nosotros conocéis a gente que no tenga cuenta en paypal vas a decir mira te voy a donar un céntimo y vas a poder ganar cinco euros tan solo por crear una cuenta y hacer una compra de cinco euros no tiene que gastarse más de cinco euros cuando gastarse cinco euros en total automáticamente ganaría ese más cinco tú ganar estos 10 y aquí todo el mundo saldría ganando en esta promoción como he dicho es válida para españa y es muy interesante porque como he dicho podemos llegar a hasta 50 euros y desde aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y servido a conocer una promoción que tenía paypal aprovecharla como he dicho y la gente que no tenga cuenta creada en esta plataforma invitarla de esta forma y saldréis beneficiados de este de extra gratuito de hasta 50 euros seguir atentos a nuevos vídeos aquí en el canal llena tus bolsillos en mi en mi blog llena tus bolsillos puntocom de voy publicando y actualizando información sobre nuevas páginas pagos promociones y noticias y noticias y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós